Fuera de ti, nada deseo Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Fuera de ti, nada deseo Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Fuera de ti, nada deseo Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Fuera de ti, nada deseo Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Cristo Jesús Eres mi plenitud 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, lo tengo todo Mi amado, mi rien Señor, si te tengo todo mi amado, mi ti習 campeón, mi desierto trouveados Sea te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, miапado Si te tengo, si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Y que tu poder descienda hoy, venga a tu reino Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo Que tu poder descienda hoy, venga a tu reino Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo Que tu poder descienda hoy, venga a tu reino Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo Que tu poder descienda hoy, venga a tu reino Que tu poder desviela hoy Venga a tu reino Que se haga aquí tu voluntad Como en el cielo Que tu poder desviela hoy Venga a tu reino Que se haga aquí tu voluntad Como en el cielo Haz tu voluntad Como en el cielo Haz tu voluntad 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 Como en el cielo Que tu poder desviela hoy Que tu poder desviela hoy Venga a tu reino Que se haga aquí tu voluntad Que se haga aquí tu voluntad Como en el cielo 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 одним volvidos Se ponga un